Ahora, soy muy curioso y me he dado a mirar los rostros de todos ustedes desde aquí. No encuentro uno que esté serio. Bueno, son personas serias, claro, ¿no? Todo el mundo tiene una sonrisa en el rostro. Y hay muchos motivos por qué estar sonriendo hoy. Porque hoy estamos aquí celebrando. Sí, estamos celebrando. No una tradición ni una fecha. Estamos celebrando un evento. Un evento glorioso. Jesús nació. Eso es una verdad gloriosa. Yo quiero darle gloria a Dios por todos ustedes. Por el honor que me dan de verles. De alguna manera, yo soy un representante aquí del pastor Abel Paulín. Porque él me pidió que hiciera algunas cosas. Y yo me voy aún más todavía al saludar a mi amigo Héctor Hernández que está con nosotros. Que ha venido de Bellavista en Puerto Rico. Pero también hay muchos. No voy a hacer lo que hace él los sábados que los va saludando a todos porque no tengo el privilegio que tiene él de conocerles. Pero sí me encomendó que los saludara a todos y que reconociera. Y claro que me uno a ese propósito. Al maravilloso servicio y la organización que ha hecho nuestro querido profesor Samuel Castañeda y su querida esposa. Y todos los demás como Patricia y demás que han trabajado en la organización de este lindo programa de música. ¿Qué decimos de todos aquellos que representan mi querida Irma? Qué bueno verte. ¿Qué podemos decir de los que dirigen el ministerio infantil en nuestra iglesia? ¿Cuánto damos gloria a Dios por esos hermanas que se sacrifican, si es que se pueda llamar sacrificio, en irse allá y atender hermanos, dirigir niños? No es fácil y les voy a decir algo, no digo esto como un simple cumplido. Yo creo que también tú has estado dirigiendo el corito o algo así, ¿no? Solamente el corito de la muchachita, la cual simpatiza tanto a la familia Paulín. Pero miren, no digo esto por una simple pasión, porque gracias a Dios he perdido todo, casi ya la voz y demás. Pero todavía, aunque un poco corto, no he perdido el oído, un sical. Y ver a todos esos niños cantando al frente, no sé si alguien que sabe o pudo percibir mejor que yo la armonía, no escuché uno solo de ellos desafinado. Todos a tono. Yo creo que eso tiene que ver con el talento que Dios le ha dado, profesor, a esos niños. Pero a la dedicación de los que le enseñaron y se preocuparon porque saliera todo perfectamente. No puedo pasar por alto el servicio casi anónimo, escondido, tras bastidores, que hace nuestro hermano Vladimir López en el sistema de sonido. Agradecemos a nuestro hermano Roy Farelas, allí esclavo de la Cámara. Él no tiene tiempo casi ni de beber agua, ahí lo vemos en cada detalle. Gracias por el servicio que han hecho ustedes durante todo este año y en forma específica y especial que han hecho en esta actividad de hoy. Hoy es un día especial, mis queridos. Y yo quiero darle gracias a Dios porque en la iglesia haya la visión de tener programas así. Hace un par de sábados estuve hablándoles a ustedes de la situación de la Navidad y de la cantidad de problemas. Nunca ha habido tanto comentario claro, merced, a la abundancia de la comunicación por los medios sociales. Y cualquiera da su criterio, por cierto, respetable. Y no dejan de tener razón cuando dicen que la festividad de la Navidad es en efecto una tradición de origen pagano. Yo siempre rectifico, lo que se hace en la Navidad tiene mucho que ver con el paganismo y con la mundanalidad, etcétera, etcétera. Pero no podemos decir jamás que la Navidad sea pagana. No, aunque cierto es que sabemos que Jesús no nació en esta temporada y mucho menos el 25 de diciembre, los que conocemos un poco de historia y demás, sabemos que Jesús nació en otro momento. Parece favorecerse más la idea que haya sido en algún momento entre finales de septiembre y principios de abril, por ahí más o menos, aproximadamente por una serie de evidencias bíblicas, podemos comprobarlo que no es menester que ahora traigamos a colación. Pero cierto es, y eso sí es importante, cierto es que sí nació, sí nació. Es imposible, aún hasta en la mente del más escéptico, en la mente del que más dude, es imposible evadir la realidad de un personaje que vino a este mundo a impactarlo con una verdad, con una enseñanza, con una doctrina, como no lo ha hecho ningún ser humano en este mundo. Jesús, Jesús de Nazaret, ese importante personaje, es que es detrás del nacimiento de Cristo, detrás del romance del pesebre de Belén, detrás del nacimiento, detrás allí del establo rodeado de animales, de la historia que de alguna manera se entreteje a través de toda nuestra propia experiencia que viene con nosotros desde nuestra niñez cuando evocamos aquellos tiempos en que muchos de los que aquí estamos siendo ya adultos, fuimos otrora niños que tal vez en alguna iglesia engrosamos los coritos para venir a cantar los villancicos navideños. Cuántos recuerdos nos trae, cuánta evocación de esa maravillosa teofanía cuando Dios tuvo a bien venir a este mundo. Miren, no creo que haya elocuencia capaz de materializar. No hay forma de explicarlo, porque de poderlo hacer, dejaría la esencia misma, la naturaleza misma de este glorioso evento. Cómo poder entender que el creador del universo, como dice uno de los escritores de la Biblia, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, porque si grande e inconmensurable es el universo, aún mucho más quien lo creó, gracias al poder exclusivo divino de la omnipresencia, está en todo lugar, es imposible abarcarlo en un punto específico, que llegara el momento que él voluntariamente, voluntariamente repito, se llegara a confinar la inmensidad. Por favor, quisiera ver si mis palabras, Dios le permita por el Espíritu, hacerme comprensible lo que tengo aquí en la cabeza, cómo poder yo transmitir el pensamiento que aquí tengo, para que te llegue a la mente tuya también. Cómo ese incontenible Dios pueda resumirse al tamaño de un óvulo humano y acunarse en el vientre impoluto de una muchachita campesina, señorita, concebirse y desarrollarse al punto que cuando ese niño por primera vez sale del vientre de la madre y exhala su primer grito lastimero de un bebé, que tú lo veas allí el bebito palpitar en los brazos trémulos también de aquella muchacha nerviosa por la experiencia de la primeriza sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de asistencia, rodeada de los medios y el ambiente más insoluble que pudiera existir aquella noche aquel niñito que germiquea en los brazos de la madre. sea el Dios todopoderoso creador de todas las cosas. Tú puedes explicarme esto. Yo no puedo. Por eso es un misterio. Pero lo grande de ese misterio gracias al maravilloso plan que Dios tiene en el corazón de cada humano que quiera acceder voluntariamente, acceder a ello, ese elemento ínfimo pero que al mismo tiempo no se puede medir que se llama la fe nos hace a nosotros posible creer que esto es verdad. Dios se hace carne. El objetivo verdaderamente mis amigos era un plan rescate. Antes de que el mundo fuera creado la visión penetrable de Dios que no conoce límites llega precisamente al momento cuando habría de cumplirse la profecía y en ese concepto de que para Dios el tiempo no cuenta tanto allá como acá Él puede ver a través de los siglos sin fin desde la eternidad y de la eternidad y para la eternidad y Él dice allí que antes de que el mundo fuese Él se ofreció como un cordero sin mancha y sin contaminación el cordero sin mancha y sin contaminación y llegó el día y el ángel Gabriel el de más alto rango de los seres criados viene en persona y le dice a aquella muchacha eres muy dichosa muchacha eres muy dichosa porque el Espíritu Santo vendrá y hará de ti que tengas un hijo y ese hijo se llamará Yahshua Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados ¿saben lo que representa la Navidad? festejos fiestas tradiciones encuentros de familia si todo eso ha venido después pero lo que representa ciencia cierta es que Dios se acordó de nosotros hubo un plan de rescate por eso yo no me equivoco al decir y estoy seguro que no me equivoco al decir que la salvación y el poder reunirnos en la vida eterna es algo más que asequible es algo más que posible tanto así que aquel que al fin y al cabo no participe de esa gran fiesta es porque tuvo que luchar abrazo partido contra la voluntad de Dios mismo no 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 pensemos que la salvación es un privilegio de unos pocos es el privilegio dado a todo aquel que nace en este mundo para que todo aquel ahora viene ahí el secreto que hace la diferencia para todo aquel que en él cree por lo tanto lo más importante que hay mis amigos es que pongamos nuestra fe y nuestra creencia en él no me importa lo que la gente diga no me importa si algunos están en contra no me importa de aquel pobre infeliz que niega la existencia de Dios no me importa lo que yo sí estoy es más que convencido que yo quiero ver a Jesús otra vez y si tú quieres conmigo eso es más que posible una vez que nosotros hemos hecho profesión y hemos aceptado a Jesús como nuestro salvador será más difícil perderse que salvarse porque cuando tú dices Señor yo quiero yo creo en ti él se va a encargar de todo lo demás para que ese deseo tuyo se ha cumplido no la religión de Cristo no es la religión de prohibiciones no es la religión de reglas no es la religión de medidas que tienes que cumplir no a veces nosotros los humanos hemos acotado muchas cosas porque así nos hemos formado yo creo que lo único que Dios quiere de ti de mí es que lo amemos aunque sea con la sombrita leve y sencilla del amor con que él nos ha amado a nosotros eso es todo esto es un asunto romántico es un asunto de amor de amor leía el otro día una nota la nota es de lo más simpática porque llega un amigo y le dice al otro y le menciona el nombre que ahí aparece Jorge y le dice feliz navidad Jorge pero Jorge le dice perdóname pero no se dice feliz navidad se dice felices fiestas oh y como dice si porque en estos días también está la hanuca judía y también está la fiesta tal de los musulmanes y está la otra más o menos coinciden y para no herir a todo el mundo no debemos mencionar solamente la navidad digamos mejor felices fiestas y de todas maneras por alguien tiene que empezar la cortesía empecemos por nosotros felices fiestas mi amigo y Jorge se queda pensativo y le dice tú sabes que quizás tengas razón así que felices fiestas personas como tú estás y le dice el otro bueno pero porque tú me dices personas si yo me llamo Jorge y dice bueno porque es que hay muchas personas en el mundo y para no quedar mal con todas ellas bueno yo te menciono a ti personas felices fiestas personas bueno pero es que yo me llamo Jorge ah tú quieres que te individualice bueno pues yo también soy cristiano y me siento con todo el derecho de decir feliz navidad Jorge que Dios te bendiga que verdad más grande veo allí un título en nuestro programa antes de que concluya quiero hacer alusión al título su estrella hemos visto hemos visto la estrella y siempre navidad tiene que ver algo con eso no puede faltar el pesebre no pueden faltar los pastores y yo para mí es un evento cada vez que yo voy a una iglesia en los días de navidad vengo a gozarme porque siempre hay un niño gracioso yo estaba lo más riéndome con mi esposa y yo le decía fíjate como es que los angelitos parece que se cansaron y se sentaron es curioso porque yo fui un niño también de que me me enganchaban todos los andariveles eso en contra de mi voluntad con una una ala de cartón y todas esas cosas pero todo eso forma parte del romance no de lo lindo de esa tradición y lo voy a llamar así porque es una sana tradición no tradición del mundo es la tradición del recuerdo de cristo y no lo celebramos y no lo mencionamos allá en septiembre porque nos van a decir que estamos locos celebrando la navidad en septiembre así que nos unimos en este ambiente tan agradable algunos irán por un lado otros por otro pero nosotros vamos a cristo a celebrarlo y a reconocerlo como es verdad mis amados la estrella juega un papel tan tan importante un papel importante porque también forma parte de esa tradición y hay muchas cosas que se unen a la tradición estamos esta mañana mi esposo siguió comentando anoche comentábamos antes de dormir que había leído de alguien que decía la navidad es una hipocresía porque la gente dice que se ama y se dan regalos y besos pero cuando pasa la navidad vuelven a pelear los unos con los otros así que hasta dios carga la culpa de esto y mi esposa me dijo bueno menos mal que aunque sea haya una vez en una época en el año en que la gente hipócritamente o sinceramente pero se digan unos a otros que se aman yo creo que hace falta proclamar marielena ese sentido de perdón del amor de dios y creo que fue juega un papel importante que pensemos en este detalle permiso hay que echar el combustible de cuando en cuando la estrella hay una cosa linda en esta en eso que tiene que ver con el pesebre se ve tan lindo que llegan los pastores y llegan y llegan los magos del oriente hay una cantidad de tradiciones que se han ido uniendo y nosotros no estamos aquí para estar señalando los errores pero si que lindo que tengamos en mente que los que vinieron del oriente según la biblia no eran reyes no dice la biblia que eran reyes sin embargo hay muchos siglos que cantan incluso los heraldos del rey vamos reyes tres a belén y es parte de como ya dije de esa costumbre etcétera pero la biblia dice que eran eran magos pero no magos de esto que te sacan un conejo un sombrero no es que le llamaban así a los sabios a los astrónomos este individuo estos por todas las evidencias que vemos no eran astrólogos aquellos que desean el bien y mandan mucho amor y demás no astrónomos son los que estudian los astros y esta gente en esas noches donde no había una luz artificial que lo impidiera podían ver ahí la pizarra entera de la noche donde los astros y constelaciones se exhibían y ellos estaban allí mirando quiénes eran estos tampoco podemos decir que eran tres se infiere por razón de que trajeron tres presentes oro incienso y mirra pero no quiere decir con eso que fueran tres no sabemos si eran dos o eran cuatro sabemos que eran más de uno porque dice y lo menciona en plural donde vivían quienes eran se infiere que tenían que vivir hacia el este porque dice su estrella hemos visto en el oriente por lo tanto es probable que ellos vinieran de lo que hoy nosotros conocemos como Irán e Irak esa zona allá estamos hablando de una distancia bastante grande para llegar a Jerusalén para llegar a Belén ellos eran estudiosos de la escritura una gran lección que hay que aprender no eran del pueblo de Israel eran extranjeros eran yo no me atrevo a decir paganos porque ellos investigaban los escritos sagrados creían en Dios en un solo Dios esto es más que claro ellos habían investigado los escritos de los profetas hebreos se habían detenido en la Torah los libros escritos por Moisés y cuando llega el momento en que ellos están leyendo algo que ya ellos están esperando algo grande tiene que pasar había la impresión de que tenía que venir el Salvador el Mesías al mundo hasta que una noche exactamente la misma noche que unos pobres pastores cuidaban sus rebaños y apareció un coro de ángeles gloria in excelsis Deo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres y empezaron ahí a cantar eso fue algo impresionante esa estrella conformada por un coro de ángeles in números no podemos nosotros saber que cantidad yo no sé si miles o millones porque yo me imagino que el cielo entero se volcó hacia la tierra en un evento tan glorioso cuando nace en la tierra la esperanza y la promesa hermanos muchos profetas por siglos habían estado anunciando que vendría que Dios un día visitaría y el profeta Isaías más de 700 años antes de Cristo llegó a mencionar de aquel que se llamaría Emmanuel Emmanuel Dios está con nosotros es maravilloso y entonces allí vemos a esos ángeles de alguna manera montaron guardia por largo tiempo al punto que la estrella permanece y aquellos estudiosos de allá de lejanas tierras notan la estrella nueva en medio de las constelaciones esta estrella no es una estrella común entonces empiezan a darle vuelta a los rollos y buscan allí uno de los rollos que nosotros hoy decimos se llaman números y ahí encuentra un profeta que vivía años antes siglos antes estamos hablando de de 14 15 siglos antes que era residente del lugar donde ellos vivían pero fue llamado por un rey llamado Barak para que maldijera al pueblo de Israel y Balán como se llamaba el profeta un profeta era otro sabio más vino acá y le habían pagado una gran fortuna para que él maldijera al pueblo de Israel que había salido de Egipto recuerdas la historia y como él levantó la mano por varias ocasiones se quedó el rey Barak enemigo del pueblo de Dios con el deseo de la maldición para el pueblo de Dios al pueblo de Israel hasta que al fin el último momento que Dios usó hasta un animal para impedirle al profeta o al falso profeta que llegara porque Dios así como hace que una mula hable hace también posible que un falso profeta diga verdad cuando tenga que decirla y levantando las manos dijo saldrá estrella de Jacob y cetro de Israel estrella de Jacob y cetro de Israel fue lo suficiente para que aquellos sabios empezaran a escudriñar esta estrella que ha salido muestra que viene con el cetro y el cetro es el mando de rey es el rey que ha nacido en Jacob es decir en Israel y esos hombres comenzaron a preparar un viaje a estudiar eso demoró un tiempo solamente el viaje de allí allá a camello y a pie habría de durar más de cerca de seis meses o más porque no está definido el lugar si ellos venían no de Irán sino de Irak había que sumarle más todavía pero como no sabemos es probable que ellos pasaran quien sabe aproximadamente cerca de un año por lo menos viajando para poder llegar hasta allá ahora tanto así es que mientras se prepararon y demás cuando al fin y al cabo esa estrella allí como un centinela fiel se mantuvo en el aire ahí estaban los mensajeros de Dios diciéndoles a esos aquí es el lugar tienes que venir hasta acá cuando llegó a llegaron a Jerusalén y el rey Herodes el sanguinario inquirió cuando fue que ustedes vieron esa estrella fue lo suficiente para que él calculara que los niños de dos años abajo murieran así que evidente esta gente demoraron cerca por lo menos de dos años desde que vieron la estrella hasta que llegaron a adorar al niño de allí que por eso es que la biblia es clara en el evangelio que dice cuando los pastores llegaron llegaron al pesebre y encontraron al niño envuelto en pañales pero cuando se habla allí de los magos dice y cuando llegaron a la casa no estaban ya en el pesebre cuando llegaron a la casa el niñito jesús era un niñito que ya caminaba hacia rato que pasó evidentemente jose decidió con su esposa quedar en la ciudad de belén hasta que pasara un tiempo y el niño creciera además tenían que presentarlo al templo había una serie de cosas y era necesario y sabemos nosotros que el oro incienso y mirra que entregaron al niño lo habrían de usar de inmediato porque las cosas de Dios son cronometradas porque poquito después que esos tres cuatro dos no sé cuántos escaparon por orden divina no regresen a Herodes váyanse a su tierra inmediatamente el señor en una revelación le dijo a José levántate toma la madre con el niño y escapa a Egipto porque al niño lo quieren matar y ahí vino la gran matanza posiblemente murieran según algunos estudian tal vez no sería tanto tanto pero suficiente para ser una masacre un infanticidio posiblemente cerca de unos 20 niños más o menos es lo que se calcula que habían de menos de dos años en Belén en ese tiempo hermano la historia está llena de cosas impresionantes es maravilloso lo que Dios hizo por nosotros que alguien dice el sacrificio de Cristo viene a plasmarse inmediatamente en nuestra mente la escena del calvario eso fue el gran sacrificio pero no el sacrificio absoluto el sacrificio de Cristo vino desde la hora en punto en que él dejando su trono decidiera venir a esta tierra a enseñarnos a nosotros como caminar de regreso a Dios por eso él dijo yo soy el camino yo quiero invitarlos a ustedes para que juntos conmigo emprendamos el camino tal vez alguno ha perdido su camino pero estamos a tiempo de tomarlo otra vez estamos a tiempo porque cada vez que se conmemora el nacimiento de Cristo es como un aldabonazo a la puerta del corazón diciendo el tiempo se acaba el tiempo se acaba todavía puedes todavía puedes abrir yo quisiera en esta ocasión pedirle a Dios que me los bendiga a todos estamos celebrando con este programa la navidad porque como digo no nos interesa un día ni una fecha sino el ambiente que lo rodea la iglesia de Apopka mantendrá mientras Dios lo permita las puertas del templo y del corazón abierto para todos aquellos que quieran venir a Jesús y pedirle que haga de nuestro corazón un pesebre donde él pueda crear un nuevo nacimiento en nuestras vidas y podamos de ahora en adelante caminar con ese niño de Belén que vendrá muy pronto ya no envuelto en pañales sino con el manto regio de Rey de Reyes y Señor de señores yo quiero hermanos cuando llegue ese día entre las tantas ocasiones que podremos llegar a sus pies para que él nos enseñe y decirle Jesús cuéntanos un poquito del misterio que se desarrolló en aquel pesebre en aquella ocasión ayúdanos a entender con poca esperanza de que lo podamos comprender plenamente porque ya sabemos nosotros a la luz de la inspiración que el tema de la salvación será el tema en el cual la huesta redimida se ocupará por toda la eternidad nunca jamás se podrá decir ya lo sabemos todos deseo que Dios te bendiga y que la paz de Cristo esté en tu corazón así que con toda propiedad les decimos a todos que tengan una feliz navidad bendición amén después de haber presenciado este hermoso programa en esta mañana vamos a casi concluir con el himno número 81 noche de paz noche de paz noche de amor todo 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 duerme en terredor entre los astros que esparcen su luz ella anunciando el límite oh Jesús brilla la estrella de paz brilla brilla la estrella de paz noche de paz noche de amor hoy humilde y fiel pastor por gracias y glorias en gran plenitud por nuestro buen redentor Por nuestro buen Redentor Noche de paz, noche de amor En el bello resplandor Luz en el rocio del niño Jesús En el pesebre del mundo la luz Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Al orar juntos hermanos Les invito a que hagamos de nuestra vida Un altar al Señor De entrega, de resolución El año 2022 Ha terminado con Con un saldo Bastante grave de problemas Ya parece ser como que el coronavirus Va quedando atrás Pero una horrenda expectativa De nuevos ataques, de nuevos virus De nuevos problemas Parecen llegar Nosotros no vamos a permitir Que nos agobie Esa expectativa Que nos mantiene Con una tensión mental Terrible Pero no piensen ustedes Que el 2023 Va a venir mejor Lo único que tenemos es esperanza Vamos a lanzarnos adelante Con optimismo Con fe Con ánimo Pero si seguimos las palabras Del Redentor En su previsión profética Recuerda que las cosas Irán De mal En peor Que vendrá Lo único que si Le queremos rogar Es que su venida sea Lo más pronto posible Queremos estar con Cristo Ya queremos estar con Cristo Hermano Cada rato tenemos que ir A sepultar A un ser querido Ayer El pastor Evaristo González Sepultamos también A la hermana Emilia La viuda Del pastor Plata Gente noble Buena Ambos Fueron sepultados Él Recién cumplido Sus 100 años Ella Le faltaba Dos días Para cumplir Gente que ha durado Bastante Nos quedan pocos De esa generación Muy pocos Ahí vamos nosotros Desfilando Pero lo lindo hermano Es que llevemos En el corazón La esperanza Cristo viene pronto Y nos vamos a reunir Oh Dios eterno Gracias te damos Porque tuviste a bien Venir a vivir Con nosotros En Manuel Dios con nosotros Tuviste a bien Señor Caminar En nuestras Sandalias Dormir En nuestro Lecho Comer En nuestro Plato Viniste a vivir Nuestra vida Por lo que queremos Nosotros vivir La tuya También Señor Danos tu bendición Y al irnos Hacia nuestros Hogares Rogamos que tu Espíritu Santo Siga grabando Con cincel Indestructible En nuestras Mentes En nuestros Corazones La verdad De que Jesús Si vino Que Jesús Si nació Que Jesús Si vivió Entre nosotros Que Jesús Si murió En una cruz Que Jesús Si resucitó Al tercer día Hoy Señor Está intercediendo Por nosotros Eso también Lo queremos Y que pronto Ha de venir A buscarnos Y todos aquellos Ángeles Que conformaron La estrella Sobre Belén Lo acompañarán En esa ocasión Con trompetas Con arpas De alabanza Para recoger A todos aquellos Que creyeron Que el niño De Belén Era el enviado De Dios Que es El Mesías Que es El Salvador Del mundo Señor Toma nuestros Corazones Y conviértelos En un pesebre Eterno Donde también Sea un trono Donde tu reines Para siempre Gracias Gracias Por Jesús Lo pedimos Amén Bendiciones Gracias Amén